¿Quién es Ceri? Bien, Bankish te lo dirá. Criada en el seno de una familia numerosa de clase trabajadora, Ceri creció rodeada de calidez, atención y muchas opiniones firmes. No eran ajenos a las dificultades, ya que habían perdido a sus seres queridos por los peligros de Sound. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Perdón. Desde su nacimiento, Ceri tuvo una relación única con la electricidad. Cada risita provocaba una chispa, cada llanto o una conmoción. La magia no era extraña en Sound, pero sí lo era el encanto eléctrico de Ceri. Se alimentaba de sus emociones, a veces era una fuerza controlada, y otras, la energía se alzaba intensa y violenta. Una noche, mientras Ceri paseaba por los mercados del entresuelo, el terreno comenzó a moverse a causa de unas excavaciones subterráneas, y pronto se convirtió en un terremoto destructivo. No perdió el tiempo en dirigirse a los edificios caídos, para rescatar a las víctimas atrapadas. Mientras su mundo se derrumbaba lentamente, Ceri se convirtió en una mancha difusa y furiosa. Sabía que los quimobarones tenían instalaciones mineras en las argenías. Cuanto más rápido se movía Ceri, más se cargaba. Básicamente aquí uso la ulti. Para protegerlos de sí misma, Ceri buscó entre los restos del desastre minero, y construyó una chaqueta para contener su electricidad y evitar la mirada de los varones. En una pequeña pelea contra los quimobarones, Ceri se retiró con el cuerpo lastimado y los poderes disminuidos. Los varones estaban unidos, ella estaba sola. Pero como todos vieron que Ceri luchaba por una buena causa, y para la protección de su distrito, los vecinos la empezaron a ayudar. La madre de Ceri le había fabricado un rifle hecho con los materiales que le habían dado aquellos por los que Ceri luchaba. La gente del entresuelo. Las municiones del arma eran las conmociones de Ceri. Su cañón conductor amplificaba sus poderes directamente desde sus manos. Junto con su chaqueta, podía controlar mejor su voltaje y recargarse para disparar ráfagas eléctricas precisas. O casi. Ceri observó con cariño a su familia y vecinos. Pensó que los perdería todos en sus esfuerzos por defenderse. Pero gracias a que luchó por ellos, ellos lucharon por ella. Con el apoyo de su comunidad, Ceri lucha por los que no pueden hacerlo. Sound no es perfecto. Y Ceri tampoco. Pero a veces basta una chispa para cambiar el mundo. Si te gustó este video, me ayudarías mucho apoyándome para que no te pierdas ningún otro. Y espero que ya no te preguntes. ¡Gracias! ¡Gracias!